Pues de hecho, sí, indiscutiblemente desde el día de ayer toda la noche, todavía uno hasta las dos de la mañana que estuvimos por aquí al pendiente de nuestros negocios porque se apagan las cámaras y pues ahora sí que tenemos que estar salvaguardando los negocios. Sin embargo, no había luz, apagón total, todo Patoni, hasta Isauro Benzor. Sin embargo, también hubieron varias colonias sin nada de energía y todo esto pues claro que sí nos afecta porque hay productos que sí, perecereros que sí se echan a perder, que sí pues afecta de una gran manera. Sin embargo, pues entendemos los vientos, entendemos esta problemática, pero yo creo que también debemos de estar preparados. Si se están anunciando unos vientos fuertes, hay que estar preparándonos pues más que nada para salvaguardar más con la situación, la problemática que estamos llevando. Sí, 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 así es, así es y todo eso a final de cuentas, el comerciante el que lo viene pagando las consecuencias. Pues sí fueron dos cuadras totalmente en su totalidad, en oscuridad, todo lo que es desde 5 de febrero hasta Isauro Benzor, fueron dos cuadras de Pino Suárez y por Pasteur. Sí, así es, también de igual manera, por ahí hemos estado haciendo un llamado, pues más que nada a Telmes, a las compañías que vemos visibles para que pongan orden porque aún estos cables caídos que nadie se atreve a levantarlos, a retirarlos, pues pueden provocar un accidente en la ciudadanía y todo esto. Más que nada, y no solamente un accidente, de una caída, sino también de, están en Pino Suárez, Pasteur y Patón. Este fueron, sí fue más de 12 horas.